Vamos allá. Lo primero que vamos a hacer es atacar con nuestras patatas gajo. Las vamos a hacer muy sencillitas, ¿vale? No les voy a meter ni 400 especias, ni polvo de ajo, ni polvo de apio, ni pimentón ahumado, no. Van a ser en realidad unas patatas gajo fritas sin más. Pero quiero hacerlas para que se vea que son muy fáciles de hacer, muy sencillas y muy ricas. Lo que vamos a hacer es aprender a hacer patatas fritas. Si las hiciésemos peladas, de hecho, serían patatas fritas. Vamos a coger la patata con piel. Están lavadas ya, pero bueno. Les voy a dar otra aguica, simplemente para que tengan un poco de humedad, ¿vale? Es simplemente esto lo que hay que hacer, ¿vale? Y una vez hecho esto, escurrimos. Que sigan teniendo esa humedad, no hace falta secar el recipiente. Y ponemos una vueltecita de papel film. Es una pasada. Además de ir más rápido, yo cuando hago patatas bravas en casa, sean bastón, sean patatas cascadas, sean como esta gajo, yo ya he cogido esa marcha y os garantizo que el resultado es espectacular. Espectacular. La patata queda mantecosísima por dentro, crujiente por fuera, que es como, bueno, tiene que quedar en un aceite. Lo que pasa es que te ahorras un paso y es el de confitar primero las patatas en el aceite suave, que además le cuestan 10 minutitos, 15 tranquilamente, para luego subir el fuego en algo. O sea, no es incluso sacar las patatas y luego subes el fuego y las introduces, ¿no? Bueno, pues lo que vamos a hacer es darle esa primera cocción en el microondas. Si tuvieseis que hacer alguna vez una patatada frita espectacular, bueno, pues el microondas yo creo que la única pega que tiene es la capacidad, que cabe lo que cabe. Bueno, pues podéis asarlas en el horno a unos 200 grados durante una hora y con un cacito de agua debajo para que no se reseque mucho la piel, que si no se despega de la patata y luego para hacerla frita es una pega, pero si no, pues perfecto, en el horno podríamos hacer una patatada inmensa. Voy a poner los 7 minuticos, ¿vale? Muy bien. Esas patatas saldrán prácticamente cocinadas, pero con cuerpo, no serán unas patatas que se deshagan. Entonces, en cuanto se enfríen, nos permitirán cortarlas tranquilamente, en la forma que queramos en esta ocasión, en gajos, y listas. ¿Que las quieres hacer bravas? Las cascas en la bandeja, las pones con un poquito de agua, nada, unas goticas, papel film, y las pones 5 minutos, que al estar cascadas les cuesta menos. Y si son fritas en bastones, por lo mismo. ¿Qué ganamos con eso? Tiempo, y encima os prometo que están más ricas como mínimo, o sea, como mínimo igual de ricas. Muy bien. Vamos a ello. Por otra parte, vamos a hacer una salsica bastante clasicota, sencilla, clasicota y efectiva. Una salsa de Pedro Ximénez, vino dulce andaluz, maravilloso, con sabor, para que me entiendan, tiene un sabor a caramelo, a pasas, a mí me encanta. Y para terminar las comidas, con un Pedro Ximénez, pues en una copica y con un postre, me parece espectacular, que sí. A veces terminamos las comidas con cava, y es uno de los mayores crímenes que podemos cometer, depende del postre, claro. Pero generalmente una cosa muy dulce, con cava o con champán, destrozo asegurado. Vamos, lo tengo clarísimo. Muy bien, por aquí, picamos la cebolla bien finita. Si hace falta, si a la primera pasada, no te ha salido muy finita, pues le das una segunda pasada, ¿vale? No hay prisa ninguna, cuando piquéis con el cuchillo, sobre todo. Hay gente que yo creo que lo, por lo que hablo, por lo que, cuando saco en los cursos las cosas picadas, joder, pero es que tú las picas en un momentito, y a mí me cuesta más, tal. Y lo entiendo perfectamente, la verdad es que picar puede ser una de las cosas, que más pereza de cuando estás empezando a cocinar, pero os garantizo que con paciencia y buena letra, y si le coges la marcha, vas a aprender a picar al final muy bien, lo suficiente. Oye, pues igual no te queda un corte microscópico, pero yo tampoco hago en la pera un corte microscópico, igual si estoy en un restaurante, sí que ya busco la perfección absoluta, pero aquí, para nada, en absoluto, algo resultón, que sea agradable al paladar, y lo tenemos listo. Bueno, pues picamos la cebolla, lo más finita que sepamos, y ya está. Con eso nos vale, media cebolla es más que suficiente, y con el ajo, tres cuartas partes de lo mismo. Cortamos por aquí, por la mitad, medio ajo suficiente, que si no va a saber mucho ajo. Una vez que lo tenemos aquí, sacamos, bastoncitos, y una vez que tenemos los bastoncitos, picamos bien fino, y si a la primera no te queda bien, pues a la segunda pasa, y si no a la tercera. Lo importante, cuando piques, es que tú conserves todos tus dedos, porque cada corte que te metas, es un poquito menos de ganas de cocinar, lo sé por experiencia, que hay días de esos, que llueve sobre mojado, te cortas, y me cago en diez, vaya tajo me he metido, te pones ahí un apaño, como puedes, porque tienes que seguir dándole, y pues al final del día, haces rasca, y te vuelves a cortar al lado, y dices, pues hoy no es mi día. Esos de Ica, sí que resulta un poco duro, el tema del cuchillo, pero esos ya han pasado a la historia, hace tiempo. Bueno, por aquí, aceite de oliva virgen extra, ponemos el ajo, muy bien, como siempre, la perola precalentada, para ahorrar tiempo, la tenía puesta al dos, y con la tapadera, que con eso, ¿qué ganamos? Pues mira, ahorramos factura eléctrica, y ganamos tiempo, porque eso empieza a cocinarse, desde el momento que lo metes, y ponemos la cebollica, recordamos que esta salsa, va sin triturar, con lo cual, cuanto más fino lo piques, mejor sabrá al final. Y lo tenemos, ahí vamos a dejarlo cocinando, y tenemos que conseguir, que esto se caramelice, que coja un color tostadito, los azúcares de la cebolla, servirán, pero luego, por si fuese poco, el Pedro Ximénez, tiene bastante azúcar, es un vino súper acaramelado, con lo cual, va a tener un toquecito dulce, riquísimo esta salsa. Muy bien, seguimos, tenemos por aquí, champiñones, y romerito, el romerito, se lo aplicamos ya por acá, venga, monta, y cabe, perfecto. Y ahora los champiñones, cuando lavéis champiñones, no os cortéis un pelo, si son boletus, pues ya lo sé, que sí, que el agua les afecta mucho y tal, yo aún así, los lavo con agua, no os voy a engañar, procuro que no se moje lo de abajo, que es la parte protegida, y sé que ahí no le ha caído nada malo, pero la parte de arriba, la lavo con un paño bien húmedo, o incluso metiendo un poquito en agua, y frotando. Pero esta parte de aquí, de los champiñones, que casi no tienen, la parte esponja, que absorbe todo el líquido, lo que hago es, sin cortarme un pelo, lo sumerjo en agua, froto, y elimino la poca suciedad, o poca tierrilla, que pueda tener un champiñón, que es poquísima, sinceramente. Perfecto. Además no tiene peligro, de que haya pasado por ahí un animal, puesto que son cultivos, pero, pero los boletus crecen en el campo, y perfectamente puede pasar por ahí un menado, y hacer sus cosas encima de un boletus, para mí la limpieza de las setas, es bastante importante, aunque sea desde el punto de vista gastronómico, pues algo que no es recomendable. Por aquí, champiñoncicos, ¿se hacemos laminados o qué? Los voy a hacer picados bien finitos, entonces vamos a hacer lo mismo. Picamos en laminitas, perfecto, y luego, los picamos en dadicos bien finos, e insistimos con la técnica de siempre, si no te sale fino a la primera, pues te saldrá la segunda, pero hazlo bien finito, que merece la pena. Y por cierto, poquísimas cosas tan buenas, decidme raros si queréis, como una laminita de champiñón, con un pelinin de sal en escamas, y un poquito de aceite de oliva virgen extra, si no lo habéis probado, ya estáis tardando, está riquísimo. The potatoes are ready. Idiomas, querido, idiomas. Las patatas están listas. Nueve minutos en el microondas al final, les he dado dos minuticos más, porque todavía estaban como una piedra, como una piedra, el amor llegó a mi vida. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que ahora sí que las tenemos perfectas. Mucho cuidado con esta evaporada que te sale, que no sería la primera vez. Muy bien, están perfectas. Ahora sí que sí. Si queréis, la prueba que tenéis que hacer es la siguiente. Claváis, ¿veis? Están tiernas, pero no salen. Yo siempre digo, cuando la patata está rica, es cuando clavas el cuchillo y cae por sí sola. Acá caída al final, porque la ley de la gravedad es la ley de la gravedad. Están cocinadas, pero no del todo. Perfectas para que enfríen, poderlas cortar en la forma que te dé la gana, rodajas, rodajos o como quieras, y freírlas. Y chispún. Y mientras tanto, por aquí, mirad, la cebolla y el ajo. Se está produciendo, amigos, una vez más en la pera limonera, la carameliza sao. Ese prodigio de la cocina y creo que es por lo mejor que le puede pasar a cualquier cosa que la cocines, que se caramelice. El sabor se multiplica, adquiere un sabor dulcecito, dulcecito, y todo es más bonito, además, con un tono tostado que con un tono blanquecino. Así que para adelante, o casi todo. Venga. Cogemos por acá y ponemos los champiñones. Los hemos picado bien finitos y vamos a seguir cocinando. Ahora sí que le voy a poner a esto. Golpecito de sal, pimienta negra como si no hubiese un mañana, ya lo sé, es la medida de la pera limonera, siempre lo digo. Esto es. Y damos ahí unas vueltecitas a Nungueras. Perfecto. Muy bien. Lo primero de todo es la salsa. No es una salsa de larga cocción porque vamos a partir de un caldo de ave, pero siempre la salsa le cuesta un ratito más que el resto de cosas. Seguimos adelante. Vamos a subir el fuego a tope, a toda mecha. Ahora cogemos el Pedro Ximénez. Esta maravilla. Oh, es que es increíble el olorcito que tiene. Y ponemos una buena copa de Pedro Ximénez, que le dé toquecito dulce a la salsa y la oscurezca también, que la haga más morenita. Ponemos por acá. No hace falta que flambeéis, por cierto, que siempre, a ver, si es una cita y os queréis tirar el moco ahí, pues venga, flambeadlo, apagad la campana antes y alejaos de la llamarada. A ver si vais a acabar con el flequillo ahí chorroscado, como un pollo. Pero, si queréis encender, pues bueno, por fardar. Que sepáis que el flambear no tiene mucho sentido aquí, ni en muchas cosas, salvo la estética, porque el proceso es básicamente el mismo que se queme o no se queme. Y el sabor va a acabar siendo el mismo, básicamente. ¿Ok? Muy bien. Además, mostaza, como la mostaza es un encurtido, un vinagrete, aunque a veces se nos olvide, contrasta de maravilla con el dulce y tenemos ahí un agridulce. Le vamos a poner una buena cucharada sopera de mostaza en grano. ¡Uf! Me encanta. ¡Qué maravilla! Me la como a cucharadas, la mostaza. Y pensar que de niño a mí no me gustaba la mostaza. De verdad. Qué cosas y qué manías y qué tontadas tenemos en la cabeza de gríos. Las judías verdes no me gustaban. Comería judías verdes todos los días. No me gustaban las lentejas. Probablemente mi legumbre favorita en estos momentos. ¿Quién sabe mañana? Pues eso, manías que tienes y que te vas quitando con el tiempo. Yo me las fui quitando por envidioso. Fíjate. Esto es así. Veía a la gente disfrutar tanto que decía, joder, ese hombre comiéndose anchoas que no me gustan tanto. No me gustaban. Ahora, joder, ¿cómo disfruta? Ahí con su cerveza que tampoco me gustaba. Pues yo quiero ese placer. Y al final, la vas a insistir, amigos, lo conseguí. Con correr y en el parque no me pasa lo mismo. Yo lo intento, pero no me causa esa envidia. Todavía no he conseguido que me guste correr en el parque, pero algún día lo conseguiré. Ya os avisaré por eso. Bueno, las patatas se tienen que enfriar, la salsa está cociendo, le vamos a poner la mayor parte del caldo de ave a esta y dejamos que eso reduzca. Y luego, para dar espesor, disolveremos un poquito de maicena en el caldo de ave e iremos agregando. Muy bien. Hablemos del vacío, amigos. Hablemos, el precio ahora punset, ¿no? Hablemos de algo vacío, amigos. O la metáfora de... Bueno, no. Lo que vamos a hablar es de esta maravillosa pieza de carne. Precio ronda entre los 10 o 13 euros el kilo, depende de la carnicería. Lo único que hay que hacer si te lo dan sucio es arrancar una membrana que tiene, pero eso, a poco majo que sea tu carnicero o tu carnicera te lo va a hacer, que no cuesta nada deshacer rir, ras. ¿Vale? El vacío es una pieza contigua a la falda. Y muy próxima a las costillas de la ternera. Y es una pieza maravillosa que además tiene muchísimos usos. Yo voy a coger esta puntica que me gusta especialmente y la vamos a hacer a la plancha. ¿Vale? Vamos a coger esta parte de aquí. Ahí está. Perfecto. Chispón. Y con esto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues la vamos a hacer a la plancha. ¿Veis que tiene aquí otra membrana pequeñita? Bueno, pues si queréis quitarla no tenéis más que coger con la manica e ir quitando. Da hasta gustera. Es como quitarle el envoltorio a un regalo. Apoyáis la mano, estiráis y ya lo tenéis quitado. Esto es grasita, morales. Si queréis quitarla, bien. No os la vais a comer, pero bueno, cuando la pongáis en la plancha sí que es cierto que va a ir soltando su grasa y eso nunca está mal. Más cosas. Cuando hagamos algo a la plancha os recomiendo que en vez de poner al grill o a la plancha o a lo que sea el aceite seáis así más vivos y le pongáis el aceite al alimento porque de esa manera acabáis de poner solo, únicamente el aceite que hace falta y encima va a parar en contacto con el alimento al 100%, que de la otra manera se va por la plancha y a veces toca el alimento y otras no. ¿Y la sal? ¿Qué hacemos con la sal? Iranzo, es una carne roja, se pone al final. Haz lo que te dé la gana que estará bien hecho. Si la pones al principio bien, si la pones en medio también y si la pones al final también. No hay gran diferencia. Nosotros esta pieza como la vamos a cortar finita así en tiras, lo que haremos así y a contra fibra, que eso es importante, si las fibras van para allí no cortamos hacia allí sino que cortamos así, lo que haremos será ponerle sal en escamas al final, pero tenemos antes una faena que se enfríen las patatas, poner aceite a calentar y reducir la salsa. Pero vamos, que lo hace todo el fuego, nosotros poca cosa. Bueno, pues ya tenemos aquí maicena disuelta en un poquito más de caldo. Vamos agregando a nuestra salsa y dejamos que actúe. Y cuando veamos que tiene la textura que nos gustaría para una salsita, vamos a dejar que reduzca un poco y si hace falta echamos más, ahí nos detenemos. Ahora vamos con la operación patata. Tenemos aquí patáticas cocidas en el microondas y frías. Vale, pues lo que vamos a hacer ahora es cortarlas como nos plazca, que pueden ser gajo, rodajas. Lo importante es que las hemos cocido en su punto justo y eso nos permite cortarlas sin que la piel se despegue, que ahí está la clave, porque si no, poca gracia tendría. Estarían ya listas para comer, un pelín tiesas, pero solo un pelín, y es ahí el punto justo, porque si las cueces demasiado y están muy tiernas, cuando hagas esto, la piel se va a despegar de la patata, se van a desmenuzar, no estarían malas, claro que no, pero serían bastante complicadas de freír, el aceite se ensuciaría muchísimo. Y por cierto, ¿qué aceite usamos? Iranzo, para freír las patatas con el precio que lleva. Oye, pues si encuentras un buen aceite de oliva a un buen precio, para adelante, siempre mejor, pero si no, un aceite de girasol para freír patatas tampoco está nada mal. Y ojo, una opción que ya sé que en España cuesta un poquito superar lo que pasó, pero el aceite de orujo de oliva. Es un aceite refinado maravilloso para las frituras, a mí me gusta mucho. Así que si encuentras que se ve poco, pues úsalo, aprovéchalo y disfrútalo. Muy bien, esta patática que tiene aquí un toquecico, se lo quitamos. Y ahora vamos a ello. Lo bueno que tiene y es lo que os decía es que cuando el aceite esté muy muy caliente, que ya lo tenemos, introducimos la patata. Casi que no lo vamos a hacer todavía, bueno sí, a la par que la carne. Cogemos por acá, ahí está, perfecto. Fuego sandunguero, burbujeo máximo y así en dos minutitos como mucho, tres, quizás sean tres, venga. Tenemos unas patatas gajo ultra rápidas que de la otra manera si las asas en el horno o si las haces únicamente en la freidora o en el cacito con aceite te van a costar 20 minutos tranquilamente. De esta manera, tres minutos y las tienes. ¿Mola o no mola este pedazo de truco? Sí, una tonta diga como una casa, pero te ahorra tiempo, dinero y encima el resultado es como mínimo igual, como mínimo. Bueno, la salsa que nos trajo Bigote Arrocet, las patatas fritas del Duo Sacapuntas y aquí tenemos el vacío de la bombi, como si estuviésemos en el 1, 2, 3. Vamos a dorarlo en este grill, recordad que ya lleva aceitito, la cantidad mínima, pero la necesaria, depositamos aquí. ¿Qué punto os gusta la carne? A mí hecha, poco hecha, al punto muy hecha, quemada, menos del punto para todos, ¿vale? Lo siento, no os puedo contentar a todos, vacío, menos del punto, muy rosadita, jugosa, pero rosadita. Madre mía, qué festival, ¿eh? Joder, va a haber algo mejor que unas patatas fritas, poquitas cosas, da igual que sean gajo, que sean bastón, que sean en laminitas, bueno, a mí me gustan especialmente las gajo, pero son cosas personales. Muy bien, ponemos por aquí, secamos y atención, sal debemos poner en patatas, porque habla así, desordenado. Ah, claro, es que sal yo da, da, lo habéis cogido, es un chiste buenísimo, lo que tal vez el otro día me hizo mucha gracia, y digo, voy a compartirlo con los televidentes de la pera, ¿no os ha gustado? A mí tampoco. Ponemos un poquito de sal en las patáticas, le vamos a poner también sal abundante a la salsa, que le hace falta, está muy rica, pero un poco sosenca, y es que hay que probar las salsas antes de sacarlas a la mesa, ahí está, toquecito de sal, vueltas, y volvemos a probar, que si está un pelín sosa, aún tiene remedio, yo no tengo remedio, eso ya está descartado. Oh, espectacular, muy bien, pues sin más dilación, amigos, vamos a emplatar este maravilloso vacío de ternera, por aquí está, las dos partecicas bien doradas, y ahora lo que os he dicho, tenemos que cortar a contranervio, entonces, si las fibras van para allá, nosotros cortamos para acá, es muy fácil, vamos a ver, que tengo los dedos de amianto, pero tanto no, vamos a cortar esta, oh, madre mía, menudo espectáculo, fundamental, amigos, atemperar la carne, no la saquéis de la nevera del frigorífico, y vayáis directos a la plancha, porque por dentro se queda fría, luego aparte, los jugos, cuando los cortas encima de la tabla, suelen salir y te pierdes mogollón de salsa propia de la carne, de los jugos de la carne, así que, tened un poco de paciencia, o memoria, mejor dicho, y previsión, y sacad la carne media horita antes del frío, sobre todo, cuidado con el gato, si es que tenéis gato o perro, porque se te va a encaramar a la encimera y te vas a quedar sin vacío, esto lo cuento por experiencia, que tengo gato y perro también, o sea que, ponemos por acá, listo, muy bien, una auténtica maravilla, sí, ya lo sé, he hecho un pequeño chavisque, pero nada que no se pueda solucionar tal que así, ole con ole, muy bien, además, vamos a poner unas cuantas fruslerías, la salsa, unos bastoncitos de manzana que molan mucho y dan un toque refrescante que para qué, esto por aquí, y esto por aquí, y unas hojicas de menta, que a la carne le sienta muy bien, os lo digo muchas veces que en la cultura moruna, por ejemplo, al ternasco siempre se le ponen salsas de menta, los ingleses también, y la verdad es que es todo un éxito, recordad que la carne no llevaba sal, esta no es yodada, no os preocupéis, no voy a volver a hacerlo, y le vamos a poner un poco de sal en escamas por acá, la salsita de Pedro Ximénez y mostaza, no quiero bañar la carne en salsa, quiero que tenga un toquecito, nada más, pero quiero que quede un poco claro lo que estamos comiendo y que además el sabor se note también, ponemos las patatitas abajo, ¡uh, qué maravilla! nos vamos a romper incluso, esto por aquí, esto por aquí, ponemos los bastoncitos de manzana, que no veáis lo bien que le sientan, ole con ole, y por último, aunque no menos importante, los brotecitos de menta, esto es un auténtico espectáculo, es una carne económica, tierna, y que se puede cocinar de mil maneras, hoy la hemos hecho con una salsa de Pedro Ximénez y con un toquecito de patatas abajo, ¿qué os parece? ¡Mmm! 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 ¡Suscríbete al canal!